¡Ejepa! Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Entre caña y esperma yo impaciente esperaba El momento sublime de poderes de besar ¡Ey! ¡Salosito paisano! Yo veí el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí Yo veí el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí ¡Cómo lo baila mi gente! ¡Rijo! ¡Vamos a bailar mi gente sabrosito! ¡Ejepa! 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 Al final de la cumbia te busqué inútilmente Porque ronda te fuiste y no sé dónde estás Entre todas las cumbias, yo te busqué insistente Porque sabré encontrarte y de mi no te irás Yo veí el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia 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 orilla del mar, que por ella te conocí Yo veí el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar, que por ella te conocí ¡Sí! ¡Goza los paisanos, rico, rico, rico! ¡Wey! ¡Wey! ¡Eso! ¡Muchelo! ¡Wey! Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar, mas tu nunca viniste a mi Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí Cumbia cumbia, orilla del mar, que por ella te conocí